Buenas tardes, con Lila Manorio y Rafaela Raiz Luca, por Onda, la superestación. Buenas tardes, Lila, y nos conectamos con toda Venezuela, desde Onda, 107.9, Caracas, 104.5 en Barquisimeto, Puerto La Cruz, 91.5, Onda, 107.3 en Maracaibo, Ciudad Bolívar, 103.5, Turismo, 105.5 en La Guaira, Acarigua, 90.3, Supernova, 103.9 en Guarenas y Guatire, Mérida, 105.3, Maturín, 96.3, Margarita, 105.1, y en Valencia, con Onda, 100.9. En la producción de este espacio está Caterin Castillo. Y en el control técnico, Jeremy Jeremia Soviedo. En la coordinación de producción están María Gabriela Ordaz y Taís Morales. Y en la jefatura de producción, Darklyn Rodríguez. Todo esto bajo la gerencia de producción de Michelle De Sousa. Nos pueden escribir a nuestras redes, arroba Circuito Onda, arroba Lila Banorio y arroba Rafaela Raíz. Y también nos pueden escuchar a través de nuestra página web, mundour.com, y por el canal de YouTube, Mundo UR en Vivo. Buenas tardes, es una presentación de AG Joyería, Tradición Joyera, desde 1950. En Venezuela hay más de 3.500.000 jóvenes que aún no se han inscrito en el registro electoral. Pese a que están pautadas elecciones presidenciales para el año 2024, reveló la abogada y coordinadora nacional de Voto Joven, Wanda Sedeño. Sedeño señaló durante una entrevista que si bien el registro electoral está disponible durante todo el año, actualmente solo están funcionando las oficinas regionales ubicadas en las capitales de cada estado. Igualmente, señaló que ese funcionamiento actual es limitativo para los jóvenes que viven alejados de las capitales y que no pueden costear el transporte para trasladarse hacia zonas más céntricas. Un grupo de madres venezolanas se concentró ayer en la ciudad de Caracas, el Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzosa, para exigir a las autoridades respuestas sobre los casos de sus hijos desaparecidos en la frontera con Colombia. Son al menos 41 casos que siguen abiertos, 28 de los cuales corresponden a jóvenes que desaparecieron en la frontera entre Colombia y Venezuela, algunos desde hace más de cuatro años. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó ayer que el gobierno busca una certificación internacional que declare al país libre de aftosa para comenzar a exportar ganado, un sector que cuenta con millones de unidades actualmente. Dijo Maduro, hagamos las gestiones para lograr muy pronto que, a nivel internacional, Venezuela sea declarado territorio libre de aftosa, y toda esa carne y todos esos productos vayan a los mercados internacionales. Esto dijo el mandatario durante una locución televisada en la que instó al ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, a liderar esta solicitud. Maduro aseguró que el país ya es libre de aftosa, por lo que solo falta abrir los caminos para lograr la certificación internacional, un trámite que el Ejecutivo lleva adelante ante la Organización Mundial de Sanidad Animal. Emanuel González, el párroco de la Basílica Nuestra Señora del Valle en Margarita, ofreció los detalles de la bajada de la Virgen del Valle, que se hará mañana, 1 de septiembre. Dijo que este año la celebración estará dedicada a los migrantes y el lema será María Amor Sin Fronteras. Agregó que la temática de este año es una consideración para todos los devotos que se encuentran en distintas latitudes y que además organizan celebraciones en honor a la Patrona del Oriente en otros países. Recordemos que desde el año 2022, la Junta Organizadora de las Festividades de la Virgen del Valle abrió un registro para que los devotos reservaran sus asientos. Sin embargo, el párroco González destacó que todavía hay sillas disponibles para algunos fieles que lo soliciten. Y el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, se declaró el jueves no culpable de la acusación de haber liderado una conspiración criminal para anular su derrota electoral del 2020 en el estado sureño de Georgia. El favorito a la candidatura republicana para los comicios del 2024, que enfrenta 13 cargos por delitos graves, incluida la extorsión, presentó su declaración en un documento judicial, renunciando a su derecho a comparecer en una lectura de cargos programada para el miércoles de la próxima semana. Seguimos en Estados Unidos, pero con otro tema. Más de 300.000 usuarios de servicios públicos en los estados de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur, en el sureste de los Estados Unidos, siguen sufriendo cortes de electricidad después de que el huracán Idalia devastara esa zona del país, informó el sitio especializado Power Outage. El impacto más significativo de la tormenta se registró en Florida, donde casi 146.000 personas no tienen electricidad. Otros 107.000 clientes siguen sin electricidad en el estado de Georgia. Idalia también afectó a Carolina del Norte y Carolina del Sur, donde más de 57.000 personas siguen sufriendo cortes de electricidad, según este sitio web. El huracán Idalia tocó tierra el 30 de agosto por la mañana como categoría 3 en Florida, antes de debilitarse a medida que avanzaba hacia Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte. Y ahora vamos a Ecuador. La policía de Ecuador confirmó que un segundo coche bomba explotó en la madrugada de este jueves en Quito, parecido al registrado previamente en la noche del miércoles en una zona comercial del norte de la capital. El vehículo incendiado en la madrugada de este jueves en la capital ecuatoriana también tenía cilindros de gas en su interior, como el que estalló la noche del miércoles, según la policía. Causó daños en los exteriores del edificio del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, SNAI, el Departamento Estatal encargado del control y custodia de las cárceles de Ecuador. Y los cancilleres y ministros de Seguridad de Panamá y Costa Rica se reunirán el viernes cerca de la frontera común en el marco de la explosión de un flujo migratorio que cruza ambos países, expresado en la cifra inédita de más de 330.000 viajeros irregulares llegados desde Colombia a través de la jungla del Darién. En esta cita, que tendrá lugar en David, la capital de la provincia panameña de Chiriquí, fronteriza con Costa Rica, uno de los temas a tocar, aparte de la seguridad, es el tema migratorio, ya que ambos países son territorios de tránsito de este flujo creciente de personas que viajan hacia Norteamérica dejando una estela de consecuencias, muchas de ellas negativas para las comunidades fronterizas, dijo el ministro. Y ahora vamos a Chile, donde este jueves se vive su último día bajo alerta sanitaria por COVID-19 después de pasar 1.300 días bajo la emergencia de salud pública anunciada por la Organización Mundial de la Salud. Por lo que a partir de este viernes 1 de septiembre, el uso de la mascarilla en el país será voluntario. Entre las principales medidas que rigen, la alerta sanitaria figura el uso obligatorio de la mascarilla en hospitales y centros de salud y en las escuelas y colegios, aunque para estos solo aplica en los lugares cerrados. Tardaron en Chile en levantar estas medidas. Me sorprende que hasta hoy haya sido obligatorio el uso de tapabocas. Sí, debe ser que están muy lejos. Pues hablamos ahora de cine. La laureada película venezolana Simón, escrita y dirigida por Diego Vicentini, llega a las salas de cine de Venezuela este 7 de septiembre de la mano de Mundo de Película. Después de su estreno mundial en el Festival de Cine de Florida, Orlando, el pasado mes de abril, el nombre de la película se ha fijado en la mente del público nacional e internacional. Con su anuncio de estreno en 10 ciudades de América, se espera todo un récord de taquilla. La veremos. Y este jueves 31 de agosto se conmemoran 26 años del accidente en el que murieron Diana Frances Spencer, mejor conocida como la princesa Diana de Gales o Lady Di. Y murió también su novio, el empresario egipcio, Emad el Din Mohamed Abdel Moneim Fayet, conocido como Dodi al Fayet. A pesar de que Lady Di era perseguida por reporteros desde el 24 de febrero de 1981, cuando se conoció su compromiso con el entonces príncipe Carlos de Inglaterra, heredero al trono de Gran Bretaña, hoy en día Carlos III, la persecución en su contra se intensificó tras la polémica separación de la pareja y las apariciones de Diana de Gales en actos sociales relacionados con la corona de Inglaterra, donde se presentaba como una mujer soltera e independiente. ¿Recuerdas dónde estabas el día que murió, cuando te enteraste de la noticia de la muerte de Diana? No. Yo recuerdo, yo era una niña muy pequeña, pero recuerdo la conmoción y sin entender exactamente qué estaba ocurriendo, recuerdo la gente completamente afligida y la sensación de que algo importante estaba pasando. No, ahora sí lo recordé. Estaba en una posada en la colonia Tobar. Imagínate. Así es. Bueno, transcurrió ya 26 años de ese momento. Una 23 minutos de la tarde. Colibrí y Razer Bucareli se unen en Manguito. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La Superestación. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. La superestación. Actuar 10.9 en Margarita. Arriba 10.3 en Margarita. 100.9 en Margarita. Aperto 10.9 en Margarita. En Margarita. Aperto 10.5 en Margarita. Aperto 10.6 en Margarita. Aperto 10.4 en Margarita. Gracias por ver el video. Una veintiocho minutos de la tarde y a esta hora hacemos un contacto con nuestro corresponsal en La Guaira, Orlefranca Maya, para hablar del choque múltiple que se registró esta mañana, dejando una lamentable cifra de fallecidos y heridos. Orlefranca, un gusto conversar contigo, bienvenido. Hola, buenas tardes. Un placer estar con ustedes en el litoral central. Para comenzar un poco acerca de este siniestro que se registró en horas de la mañana en el litoral central, fueron cinco los fallecidos y ya ocho lesionados. Por este siniestro que comenzó a la altura del trébol y terminó impactando a la altura de los bloques 10 de marzo. Una en la principal guía de la entidad, que es la entrada y salida, la avenida Carlos Zulés. Allí los ocho lesionados fueron llevados a distintos hospitales de la entidad, como el doctor Rafael Medina Jiménez de Pariata, y unos centros de integral que están cerca al área donde ocurrieron estos hechos. A ver, Orlefranc, Orlefranc, ¿el origen de esta tragedia fue una gandola que se le fueron los frenos? Hasta ahora no hay una hipótesis confirmada por parte de las autoridades de que se le hayan ido los frenos. Solamente son una hipótesis de testigos que estaban en el lugar y que aseguran que fue por una pérdida de frenos que la gandola, bueno, impactó en un primer lugar con una camioneta forrunes a la altura del trébol y posteriormente arrastró a su paso con tres vehículos más, otra gandola y un camión de desechos sólidos de la alcaldía del municipio Vargas, donde tres de los trabajadores que se trasladaban allí fallecieron. El conductor de esta gandola, o de esta unidad, se salvó porque pudo salirse por la ventana del mismo. Esto nos lo comentaba la esposa de este ciudadano. El tráfico de la entidad fue prácticamente paralizado aproximadamente por dos horas. Fue a eso de las once y media, doce del mediodía, que se logró restablecer completamente el paso después que levantaran completamente el siniestro. Nos informaba también el secretario de Seguridad Ciudadana, Andrés Goncalves, que habían comenzado las investigaciones pertinentes para dar lo que originó este siniestro y los vecinos de 10 de marzo alarmados o preocupados ante esta situación porque siempre están ocurriendo este tipo de accidentes en ese mismo lugar y que ha dejado saldo negativo. Ahora, Orlé Frank, justo sobre eso que acabas de comentar, dices que siempre ha habido accidentes en este tramo y particularmente La Guaira en la entrada o en esa autopista que conecta Caracas-La Guaira también es un sitio en el que frecuentemente se sabe de accidentes. ¿Qué cosas se hacen desde las autoridades para tratar de evitar excesos o imprudencia por parte de conductores? Y te lo comento porque recientemente tuve la oportunidad de hacer ese recorrido un domingo en la noche subiendo del litoral central hasta la ciudad de Caracas y me sorprendía la cantidad de vehículos parados en donde estaba el peaje con gente consumiendo alcohol, escuchando música, esperando que bajara un poco el tráfico, pero después se iban a montar en esos vehículos para emprender esa ruta. ¿Cómo se controla, cómo se vela porque estas cosas no ocurran? Sí, efectivamente. El año pasado, como me dio el accidente, colocaron ciertos reductores de velocidad para evitar que siguieran originándose este tipo de siniestro. En cierta medida tuvo un gran impacto porque desde octubre a agosto no se habían registrado accidentes de accidentes de este tipo en la zona. Sin embargo, ya es parte de la conciencia de los conductores, sobre todo de vehículos de carga pesada, quienes en este caso no manejan comprudencia sabiendo lo complicado o lo complejo que es la vía en ese lugar porque es una total, es completamente una bajada y ahí es difícil controlar, en este caso si fue por por los frenos, controlar ese tipo de cosas. Lo decía que la semana pasada, hace 15 días aproximadamente ocurrió un siniestro. Afortunadamente no fue, no dejó lesionado, simplemente un autobús impactó, se les fueron los frenos, impactó contra un árbol cercano y se paró el tráfico. Pero ya es parte también de la conciencia de los conductores, a pesar de que hay un módulo policial, por decirlo de alguna forma, quienes están constantemente haciendo el llamado a controlar la velocidad en este espacio, sin embargo no se acata la medida. parte de la denuncia o del llamado que hacían los vecinos de esa zona, era eso, que aplicaran medidas o decretos de que los vehículos de carga pesada puedan circular en horas específicas, por eso mismo, porque en horas de la mañana y de la tarde, es mucha, las personas que transitan por esta área, tomando en cuenta que hay un recinto deportivo en la misma avenida, se llama el Polideportivo José María Vargas, donde hay muchos jóvenes, niños, niñas y atletas, que van a desarrollar o a hacer sus habilidades deportivas allí desde las 5 de de la mañana en ocasiones, hasta tarde, horas de la noche, y los ciudadanos de a pie que transitan por la zona para comprar algunas cosas o hacer diligencias personales. Bien, Orlefranc Amaya, muchas gracias por toda la información, periodista, corresponsal de Unión Radio en el estado La Guaira. Gracias, Orlefranc. A ustedes. Bien, y vamos a escuchar música Lipstick de Charlie Puth. El cantautor sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda, ciento siete punto nueve en Caracas. Onda, ciento cuatro punto cinco en Barquisimeto. Onda, noventa y uno punto cinco en Puerto La Cruz. Onda, ciento siete punto tres en Maracaibo. Onda, ciento tres punto cinco en Ciudad Bolívar. Turismo, ciento cinco punto cinco en Vargas. Onda, noventa punto tres en Acarigua. Sonidos con identidad, al alcance de tus oídos. Supernova, ciento tres punto nueve en Guarenas. Onda, noventa y seis punto tres en Maturín. Onda, ciento cinco punto tres en Mérida. Onda, cien punto nueve en Valencia. Onda, ciento cinco punto uno en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. De que donde. Vamos a despedir. Música Gracias por ver el video. 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 Y hoy tenemos además a un exponente extraordinario de todo el trabajo que se hace con arcilla, con cerámica, la alfarería popular. Y es nada más y nada menos que Juan José Bermúdez. Tiene 24 años y esta es la primera vez en la ciudad de Caracas, la primera vez que sale de su natal, Isla de Margarita, en el cercado específicamente. Así que qué honor, qué gusto que esta sea una de las paradas en tu recorrido por la ciudad de Caracas. Bueno, muchas gracias. Bienvenido, Juan José Bermúdez. Bueno, mi nombre es Juan José Bermúdez Romero. Soy cercadeño, nativo, de pura cepa. Mantengo una tradición que ha perdurado en el tiempo de hace más de mil años y de generación en generación. Y bueno, estamos trabajando para que se mantenga. Y para mí ha sido un honor estar aquí en la Capitán, en la Tierra de Libertadores. He visitado algunos espacios muy hermosos que tiene la Capitán. Y bueno, una de las cosas que estamos trabajando para que se mantenga el arte de Venezuela. Y soy residente de la Macoya Creativa. El amigo Julio Lobaysa, muy agradecido con él. En verdad estoy aquí gracias a él y a los compañeros artistas. Tuvieron una buena experiencia ya en el cercado, en mi taller, humildemente. Y bueno, trabajamos muy creativamente y con amor y compasión a lo que queremos y lo que amamos. La Macoya Creativa, hay que señalar, que tiene una residencia artística en Caracas, en La Pastora. Tú estás residenciado en La Pastora durante un tiempo, vienes a hacer un taller aquí. Este es un trabajo que hace esta institución, que es maravilloso. Sí, claro, sí. Y hay que, bueno, ya ahorita cuenta con un espacio de cerámica. ¿Ah, sí? Sí, ahorita estamos haciendo una pequeña producción, ¿verdad, amigo Prada? Excelente, muy hermoso. Y ya quemamos ayer por primera vez en los hornos, estrenamos. ¿Ah, sí? Fue maravilloso. Ahora, Juan José, háblanos del cercado. Porque te defines como cercadeño. ¿Qué es ser cercadeño? Sí, bueno, el cercado es tierra y fuego. ¿Dónde está, precisamente? El cercado está en el municipio Gómez. Ok. El municipio que... ¿Cerca de qué? Bueno, la Parrioca Santana, en el norte. Ok, ya. Sí, señor. El municipio Gómez es un municipio rico en cultura. Cada pueblo tiene su tradición. Y el pueblo más poblado por artesanos es el cercado y Pedro González. Ajá, en Pedro González es donde está la casa de Ester. Sí, es correcto, sí. Y bueno, el cercado se ha mantenido una tradición de piezas utilitarias y artísticas también. Hace muchos años hacemos muchos tipos de piezas para la candela, pues, la leña, la cocina y todo eso. Y además de la alfarería, también la música, muy popular en el cercado. El amigo Beto Valderrama Patiño, patrimonio de Venezuela. Y bueno, muchas cosas. Y tenemos una escuela que ha sido recuperada a través de la mano de la Fundación Artesanos Grus, con la señora Carmen Julieta Centeno. Y es un espacio muy cultural y muy repotenciado que estamos recuperando, gracias a Dios y a la Fundación. Hablas de la importancia que tiene, además lo defines como una tierra y fuego. ¿A qué huele? ¿A qué sabe? ¿Cómo podrías transmitir al que nunca ha ido al cercado? Bueno, el cercado es un pueblo muy pequeño y peculiar, como quien dice, el dicho y las historias. Y el cercado es un pueblo muy humilde y tranquilo. La mayoría de los pobladores del pueblo vienen de descendencia alfarera. El que es del cercado nativo tiene raíces alfareros. ¿Es tu caso? Sí, claro. ¿Tu abuelo? Sí, mi abuela. Anteriormente no eran los hombres, sino las mujeres que hacían alfarería. Y hace 60 años se involucraron los hombres. Y bueno, yo soy el único joven con más experiencia en el cercado alfarero y artesano. ¿Cómo fue para ti tomar la decisión? Porque dices que eres el único. Quizás estas nuevas generaciones pensaron hacerse camino en otras áreas. ¿Por qué decidiste continuar con esta tradición? ¿Y qué has conseguido mostrando toda esa herencia del trabajo en la alfarería? Bueno, para mí es un orgullo y yo lo llevo en la sangre. Claro. Bueno, de toda una generación de muy atrás. Y cada vez que yo pasaba, porque es mi tía Enma Bermúdez, que fue la que me enseñó a trabajar, mi maestra. Está viva, tiene 86 años. Me llamaba la atención el olor del barro. El olor del barro. Era algo maravilloso y todavía eso lo siento y estoy aquí con él, pues, presente. Y yo tenía 12 años de edad, iba a la escuela y venía y pasé un día y me involucré hacia él, me entregué hacia él. Y ya iba con mi tía y trabajaba. Y yo una oportunidad dije, no, yo voy a dejar de estudiar para trabajar el barro. Y mi tía me decía que no, me da un buen consejo, vaya a estudiar. Y saqué mi bachiller y me entregué totalmente al arte del barro. Sí, señor. ¿Y el barro del cercado es particularmente favorable o tienes que traer barro de otras regiones? El barro es del municipio. Es un barro que, única parte, se consigue en el Cerro de la Cruz de Santana del Norte. Ah, en el Cerro de Río. Sí, patrimonio cultural. Es una piedra que llaman piedra serpentina. Y es procesada con un molino. Anteriormente lo pisaban a palo o una piedra para hacerlo polvo. Y bueno, todo un proceso muy fuerte y muy antiguo. En la Asunción hay un sitio cultural que se llama La Serpentina. ¿Tiene que ver con eso? No, La Serpentina es una fundación que también hace residencias artísticas. Claro, allá en la Asunción, ¿no? Sí, y bueno, Jimmy Belilte, sí. Y yo tuve la oportunidad de tener un residente británico, Daniel Reino. Tuve 19 días trabajando con él y bueno, pues fue maravilloso. ¿Y en qué se entendían? ¿En margariteño? No, eres venezolano. Hablas muy bien en el español. Ahora, Juan José, ¿qué piezas se hacen de alfarería que son características del cercado? Porque hablas de piezas utilitarias, pero ha habido todo un interés artístico por esa tradición de tu tierra. Sí, ahí el pueblo tiene sus piezas, como decir, populares. Casualmente yo llegué, vine a Caracas a dar un taller de aripos. El aripo es la pieza más utilizada ahorita, en esos tiempos de antaño, el aripo, el budare. ¿Cómo es? ¿Aripo es un budare? Sí, un budar de barro y tenemos ahorita unas inscripciones para unos talleres en la Macoya Creativa. Para ir a hacer aripos. Sí, y bueno, hay más informaciones, lo buscaron por Instagram, Macoya Creativa. Pero aquí está, mira, viernes primero y domingo tres, domingo tres y martes cinco, de dos a cinco de la tarde. Sí, señor. ¿Cualquier persona puede ir a hacer un aripo o necesitas tener alguna destreza previa en alfarería o trabajo con arcilla o cerámica? Tiene la experiencia, puede ser más, entra más en común en el arte, pues. Y si no lo tiene tampoco, porque es un trabajo muy peculiar y muy importante, muy interesante. ¿Y trajeron el barro de Santana? Sí, claro, claro, sí, señor. Aquí hay parte de mi isla, de mi sombrero. ¿Y se hace modelado con las manos o es con torno? No, ese se trabaja totalmente manual. No se utiliza torno porque ese es un barro que tiene mucha chamota, tiene textura, pues, tiene muchas piedritas y no da a hacer el torno. Pues yo también soy un tornero. Trabajo con arcilla y con barro. Y ahora estoy trabajando con un material que conseguí aquí en Caracas, grés. Ah, sí. Primera vez que trabajo con grés, fabuloso. ¿Y qué tal? ¿Se da bien? Buenísimo. Bueno, tú debes tener unas manos más preparadas para esto. Sí. Y hoy a las cinco y media de la tarde tenemos un conversatorio en el Hotel Tamanaco, en Casa País, con la señora Carmen Julieta Centeno, una gran amiga, bueno, pues, que ha potenciado la cultura de nuestro pueblo. Y, bueno, y acompañado con los compañeros de Macoya Creativa. Y además una gran editora, porque ha publicado unos libros extraordinarios. Sí, claro, bellísimo. Yo me siento muy orgulloso de esas personas que apoyan esa tradición de nuestro municipio y de nuestro pueblo. Ay, Juan José, tú dices eso y yo estoy segura que todas las personas que nos están escuchando más bien se sienten orgullosísimas de escucharte así, hablando de un joven de apenas 24 años. Sí, claro. Que siente ese arraigo tan grande con esa tradición y dices que el barro corre en tu sangre. Sí, claro. Y además de donde vienes tu pueblo es tierra y fuego. Sí, señor. Yo digo un refrán y disculpa que le interrumpa a mí. No, para nada. Si Dios me diera otra vida, yo nací al alfarero. Y en el cercado. Y en el cercado. Muy bonito. Bueno, hay un libro de la investigadora Nelly Barbieri, muy conocida en el mundo de las artes plásticas, que se titula La alfarería popular del cercado. Es un libro del 2016. Sí, señor. Ya tú apareces ahí, pero eras un chamito. Sí, ajá. Estaba iniciando. Era una joven promesa. Sí, señor. Y bueno, el pueblo de nosotros es un pueblo muy humilde y allá lo esperamos si algún día empiezan a ir por allá, con las puertas abiertas. Bueno, hay que hacer del cercado una parada obligada en todas esas visitas a la isla de Margarita. Sí, claro. Juan José, te quiero agradecer inmensamente que te hayas tomado el tiempo, los minutos de conversar con nosotros, de hablarnos del cercado, de la alfarería. Y además, reitera la oportunidad de invitar a todas esas actividades que vas a estar teniendo acá de la mano de la macolla creativa. Sí, señor. Así que bueno, muchas gracias a ustedes por esta invitación. En verdad, me siento muy orgulloso de estar aquí con ustedes compartiendo. Qué maravilla. En este estudio probablemente nunca había entrado un alfarero. Bienvenido. Gracias, gracias, gracias. Unas 50 minutos de la tarde. Despedimos la primera hora, pero después de la pausa venimos con más para decir buenas tardes. Sí. Sonidos que te llenan de alegría en todo el país. Circuito Onda. Onda 107.9 en Caracas. Onda 104.5 en Barquisimeto. Onda 91.5 en Puerto La Cruz. Onda 107.3 en Maracaibo. Onda 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo 105.5 en Vargas. Onda 90.3 en Acarigua. Sonidos con identidad al alcance de tus oídos. Supernova 103.9 en Guarenas. Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 . Onda 96.3 en Maturín. Onda 105.3 en Mérida. Onda 100.9 en Valencia. Onda 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. La superestación. La superestación. La superestación. Tres cosas que debes saber. Te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19. Cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable. Y por qué la paloma es símbolo de paz. La Organización Mundial de la Salud designó esta semana una nueva variante de COVID-19 como variante de interés. Se le conoce como Eris, relacionada con una subvariante de Omicron. Y está aumentando su prevalencia en países como Estados Unidos, China, Japón, Canadá y Reino Unido. Sin embargo, según la OMS, no representa un riesgo particular a la salud pública. Los equipos de la Universidad Médica de Lodz en Polonia y de la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos, analizaron a más de 226 mil personas en todo el mundo, y el estudio demostró que 4 mil pasos al día son suficientes para comenzar a reducir el riesgo de morir prematuramente por cualquier causa. Uno de los símbolos más usados en el mundo es la paloma, a menudo considerada como un poderoso emblema de paz. En 1949, Pablo Picasso participó en el Congreso Mundial de la Salud, que buscaba reunir a la sociedad tras la Segunda Guerra Mundial. Para ello, se diseñó un cartel con la litografía de una paloma, dibujo que se hizo muy popular y desde ese momento se estableció de forma inconsciente la paloma blanca como símbolo del deseo de paz en el mundo. Soy David Peñaranda y para conocer más notas como esta se ingresa a mundobr.com En especial, los billetes de 20 dólares que son los más utilizados en el país. Por favor, preste atención. Es importante el tacto. Tocarlos es fundamental para sentir el papel ya que la textura del billete falso es más dura que la de real. Recuerde que el billete de 20 dólares se le reconoce rápidamente por visualizarse en él el rostro del presidente estadounidense Andrew Jackson. Además de ello, cuando se coloca a contraluz, se aprecia un hilo incrustado en orientación vertical. En este hilo está impreso el texto Yusa 20 y una bandera pequeña. Dichas características deben ser visibles desde ambos lados del papel moneda auténtico. Por último, al inclinar ligeramente el billete, se notará el número 20 en la esquina superior derecha, cuya característica principal es el cambio de color de cobre a verde. Aunque su demanda sea alta, procure acudir a un banco para adquirir pivisas, ya que en esta entidad tendrá la seguridad de que la moneda que reciba será legida. Astronautas de la NASA volverán a la Luna después de medio siglo. ¿Qué diferencias tiene esta misión en comparación a las anteriores? La agencia espacial estadounidense ha trazado un plan para lograr que un nuevo grupo de astronautas recorran la Luna con el objetivo de aprender a vivir en un entorno del espacio profundo durante largos periodos de tiempo, buscar agua y conocer las posibilidades de crear bases permanentes en su superficie, según declaraciones de Bill Nelson, director de la NASA. El plan está trazado para que cuatro astronautas recorran la órbita de la Luna en noviembre de 2024 y posteriormente se dé el primer alunizaje en décadas de al menos dos astronautas para diciembre de 2025. Pero esta vez se recorrerá una superficie lunar distinta. Las misiones llegarán al polo sur conocido como el lado oscuro y la planificación está hecha para que los estadounidenses puedan recorrerlo antes que países como China. Hoy, en las tres cosas que debes saber, te contamos cuál es la nueva variante de interés de COVID-19, cuántos pasos al día son suficientes para mantenerse saludable y por qué la paloma es símbolo de paz. Buenas tardes con Lila Manorio y Rafaela Raíz-Luca. Por Onda, la superestación. Y eso que se oye, villancicos del nuevo mundo de música reservata que va a celebrar su trigésimo aniversario en Caracas. Y tenemos en el estudio a Sandra Silvio, fundadora, directora y además soprano, fundadora y directora de música reservata, junto con Yuruaní Lavado, fundadora, productora y además Yuruaní Escontralto, de música reservata. Bienvenidas ambas. Bienvenidas. Muchas gracias por su invitación. Estamos muy honradas de estar aquí. Ahora, una de las cosas que surgía como tema de conversación, incluso antes de que llegaran al estudio, tenía que ver con los villancicos, porque todo el mundo asocia a los villancicos con música navideña y no necesariamente lo son. No, es que eso es un género que viene del renacimiento y del periodo barroco español y es un término que viene de España. Eran piezas que se hacían justamente en Navidad, después de la liturgia, con temas que tenían que ver con la natividad del niño Jesús, etcétera, etcétera, como aquí, pues, ¿no? Se hacían en la villa. Exactamente. Entonces, eso vinieron, llegó a nuestras tierras y aquí se mezcló con todos los géneros musicales que había. Y que además hay una riqueza musical tremenda cuando se habla de los villancicos venezolanos, porque hay cantidad compuestos por venezolanos, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahora, cuando hablamos de villancicos del nuevo mundo y volviendo quizás a los orígenes de este género, ¿qué vamos a escuchar en esta presentación que celebra su trigésimo aniversario? Sí, bueno, en esta oportunidad nosotros hicimos un disco hace como cuatro años que se llama Tonos Humanos, en donde hacemos como una especie de travesía de España, de la España barroca a la Latinoamérica barroca, ¿no? A través de los tonos humanos y todo esto, y hay villancicos, por supuesto. En esta oportunidad que estamos celebrando a los 30 años, estamos agregando otras piezas y es como un recorrido de las piezas más antiguas de nuestro continente, incluyendo la América Central hasta la América del Sur, las piezas más antiguas, los códices más antiguos, hasta los villancicos más elaborados, que son a dos coros, por ejemplo, ¿no? Y entonces es como mostrar al público cómo este género llegó de piezas muy sencillas al principio que se instalaron en nuestras tierras hasta piezas muy, muy, muy elaboradas. A ver, Yurbaní, ¿el villancico está circunscrito exclusivamente al barroco o continuó desarrollándose? Yo pienso que eso es como el nacimiento, y de ahí viene el nombre, Villancicos del Nuevo Mundo, fue el nacimiento de la fusión. Latinoamérica se caracteriza por tener unos ritmos bastante particulares. Hay piezas, por ejemplo, del Perú, o de México, o de Colombia, que tienen una instrumentación y unos ritmos bastante particulares y característicos de cada uno de estos países. Y cuando se fusionan con la música del barroco español, como estaba contando Sandra, se crean unos sonidos que para nosotros son familiares. De ahí, claro, cada país evoluciona a su estilo hasta lo que llega a ser el villancico tradicional de cada uno de los países de Latinoamérica. Realmente, para nosotros, en esta producción, que es de Sandra Silvio, estamos invitando a músicos especialistas en música barroca, pero también vamos a tener hasta el sonido del arpa, el sonido del arpa venezolana, que no es el arpa clásico, sino el arpa popular, en donde se va a ver la fusión de cómo ese sonido tan particular con sonidos de una guitarrilla o de violines y flautas, pues se transforman en lo que es este tipo de música particular. Hablaba Yuruaní Lavado, también fundadora, productora y contralto de música reservata, y hablando de estos instrumentos, de esos sonidos que caracterizan estos villancicos del nuevo mundo, del barroco, y cómo se fue adaptando a nuestro continente, ¿qué instrumentos hay? Porque supongo que no son los instrumentos que uno imagina que hay en un grupo contemporáneo, estará el laúd, por ejemplo. No, 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 sino que, gracias a Dios en nuestro país ha habido un movimiento de música antigua muy importante, y en ese movimiento, muchos músicos han construido, se han construido sus instrumentos barrocos. Sí, hay luthiers que... Exactamente, y es el caso de estos invitados, en donde, bueno, las flautas dulces, bueno, son flautas dulces, normalmente eso existía en nuestro continente, los violines barrocos, la guitarra barroca, que es diferente de la guitarra que conocemos, es más pequeñita, muy parecido al cuatro, ¿no? Y, bueno, el arpa, no es un arpa barroca, es un arpa criolla, pero le estamos metiendo ahí, porque le agrego un sonidazo a esta música, y en nuestras tierras, ese era el, el ensamble instrumental era ese. Ya. Más que clavecín, yo diría, había mucho de arpa, porque, claro, era lo que había. Era más sencillo, por ejemplo, se sabe que aquí en Venezuela, en muchas iglesias, como no había los recursos para pagar un órgano, las liturgias se hacían con arpa. Antiguamente se hacía así. Entonces, este, en muchas partes de Latinoamérica y de Centroamérica, el arpa es sumamente importante, igual que en España, ¿no? Entonces, claro, le quisimos, no quisimos meter clavecín allí, quisimos meter realmente arpa, guitarra barroca, para darle ese sonido criollo, con maracas, con, porque, claro, hay muchos villancicos que se van a escuchar, que son súper criollos, súper criollos, o súper mexicanos, hay uno que hace, que hace, se hace mucho, que se llama Comidando, está la noche, que es muy conocido internacionalmente, que, bueno, que parece un jarabe de tapatío, pues, prácticamente. Entonces, claro, eso sin arpa, sin maracas, no puede ser, pues. Claro. ¿Entiendes? Entonces, claro, este, este, este programa es así, tiene ese saborcito criollo. Esa orquesta de cámara, va a estar formada por Boris Paredes Alzolay, y Bruno Ernesto García, en el violín. Sí. Liz Figuera, en el cello, Carlos Miguel Omaña, en la guitarra barroca, a la que hacías alusión. Sí. Catarina Beckner y Jesús Alberto Aguilar, en la flauta, esta es la flauta barroca, también. La flauta dulce, sí. La flauta dulce. Sí. Juan Carlos Chepingo Hernández, en la percusión, y Eduard Bogado, en el arpa. ¿La percusión tiene algo en particular? Sí, bueno, una, una percusión con, con, lo que uno incluye es el bombo, como el bombo, del sur, ¿no? De, del sur latinoamericano, y las maracas, y las chapitas, las panderetas, que eso son, son cosas muy, muy importantes, que le dan ese colorido, pues, a esta música. Y las cantantes de música reservata serán, bueno, Yurwani Lavado, María Elena Muro, Paula Ossot, Ana Rosa Rodríguez, Sandra Silvio, y Cristina Fogler. Exactamente. Sí. Ahora, te pregunto, Yurwani, porque Sandra hacía referencia a este movimiento de músicos por explorar la música barroca, esos sonidos propios de ese periodo, ¿qué representaba en términos del público descubrir eso? ¿Cuál ha sido la aceptación de que haya investigadores en la música, musicólogos, tratando de explorar estos temas de historia de la música? Yo creo que es un tema de ir a las raíces, de dónde nacen las músicas características de nuestras tierras. Y en Venezuela hay agrupaciones y maestros que se han dedicado por muchísimos años a cultivar este género. Y para música reservata en estos 30 años, pues, es un honor tener a Sandra que reside en París, y desde París, en todo el trabajo de investigación que ella hace, con toda su investigación de musicología con este género, cada vez, cada año tratamos de reunirnos el grupo de música reservata original bajo su dirección y hacer algo de investigación que enseñe al público cautivo de qué se trata, lo que ha sido todo ese sabor y ese nacimiento de la música antigua, barroca, renacentista en el mundo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo. Bueno, y son dos conciertos, ¿no? Uno en el Museo Sacro de Caracas, que se ha reinaugurado recientemente, ¿no? Exactamente. Y el otro en la Sala José Félix Rivas del Complejo Cultural Teresa Carreño, ¿no? Sí, el sábado 9 vamos a estar a las 11 de la mañana. El Museo Sacro de Caracas, la entrada cuesta 2 dólares, se compra en la misma puerta del teatro, del museo, que también incluye una visita guiada, es parte de un esfuerzo que hace el Festival Don Bosco para traer a nuevos grupos y a grupos ya tradicionales a este tipo de espacios. El domingo, al día siguiente, a las 4 de la tarde, estaremos a la José Félix Rivas y en esta sala va a ser una gala, nuestra gala aniversaria y queremos tenerlos a todos ahí, a las personas que sean curiosas de esta música, a los amantes ya tradicionales de la música barroca, para que celebren con nosotros. Y que hemos invitado a artistas que participaron en toda nuestra carrera, los estamos invitando para que canten en algunas piezas, ¿no? Y lo que tú decías de la aceptación de aquí del público con respecto a esta música antigua, mira, aquí te puedo decir que por la experiencia de estos 30 años de carrera artística, que aquí la gente le encanta la música antigua, le encanta. Mira, nosotros hicimos mucho, tuvimos una época haciendo mucho el medioevo, bueno, la gente se vuelve loca con el medioevo, se vuelve loca. Y, bueno, el barroco, ya que hay otros grupos importantes que también trabajan en ese repertorio y siempre los conciertos se llenan, pues, porque el repertorio es muy humano, es muy, muy cercano a nuestros valores, a nuestra identidad musical y sobre todo este tipo de repertorio está muy cercano a nuestro folclore. Entonces, cuando tú lo escuchas, yo tenía una de las interventes que me dijo, oye, mira, eso parece nuestro villancico de Navidad, pero qué impresionante la melodía. Entonces, cuando tú lo pones en ese contexto, la gente lo escucha y hay algo que le, hay un cablecito que le conecta a una memoria nuestra, a una célula que tenemos todos, que es esta música popular nuestra tan bella, tan rica, que la música popular viene de esto, porque esta fue la primera música que llegaron a nuestro territorio. Bueno, quien quiera seguirles la pista Música Reservata, ¿cómo lo pueden hacer? Tenemos nuestras redes sociales, que es donde estamos publicando toda la información del concierto, en Instagram, Música Reservata 93, y en nuestra página web, Música Reservata.net, ahí estaremos publicando toda la información del concierto, anunciando a los cantantes invitados, a los instrumentistas, a los cantantes originales de Música Reservata, o sea, vamos a hacer más de, yo creo que, a ver, casi 30 artistas en escena, con colorido, información, multimedia, es un evento realmente muy hermoso. Qué belleza. Bueno, muchas gracias por venir, a Sandra Silvio, fundadora y directora, y además soprano de Música Reservata, y Yurubani Lavado, también fundadora y productora, pero ella es Contralto de Música Reservata. Muchísimas gracias. 30 años, felicidades por esos 30 años, dos veinte minutos de la tarde, escuchamos Música. Eduard Ramírez y Juan Matías. Sonidos que te llenan de alegría, en todo el país. Circuito Onda. Onda, 107.9 en Caracas. Onda, 104.5 en Barquisimeto. Onda, 91.5 en Puerto La Cruz. Onda, 107.3 en Maracaibo. Onda, 103.5 en Ciudad Bolívar. Turismo, 105.5 en Vargas. Onda, 90.3 en Acariguas. Sonidos con identidad, al alcance de tus oídos. Supernova, 103.9 en Guarenas. Onda, 96.3 en Maturín. Onda, 105.3 en Mérida. Onda, 100.9 en Valencia. Onda, 105.1 en Margarita. El entretenimiento al ritmo del mundo. Así somos. Circuito Onda. La superestación. La superestación. La superestación. La superestación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.